Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufronoticias. Tras fallida donación de órganos de Joaquín Bustos, en Temuco realizan con éxito procuramiento de riñones, hígado y córneas. Subcontratistas de obra Valle Costanera denunciaron a la empresa el no pago de sus labores desde el mes de marzo. Buscan apoyo económico para costear tratamiento de pequeño temuquense que sufre de enfermedad cerebral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ufronoticias en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Tal como se lo adelantábamos en titulares, aún sigue el recuerdo de lo ocurrido con la fallida donación de órganos del joven Joaquín Bustos, quien por falta de coordinación no pudo cumplir su voluntad de que el hecho se aprendieron algunas lecciones, las que este miércoles permitieron concretar con éxito el procuramiento de riñones, hígado y córneas al interior del Hospital Regional de Temuco. Un joven de la región le entregó esperanza a al menos tres personas. Hola, mi nombre es Joaquín Bustos de la ciudad de Temuco y represento a mi emprendimiento en Mebe Cuérez. ¿Hombres y mujeres han emprendido en la marroquinería por iniciativa propia o por tradición familiar, como es mi caso? Hace unas semanas la fallida donación de órganos de Joaquín Bustos puso el tema de la coordinación al momento del procuramiento en el centro de la polémica. Este miércoles, luego del caso de este joven temuquense, se realizó con éxito un procedimiento que permitió extraer cinco órganos y que darán una nueva oportunidad de vida a quienes lo necesitan. Lo que termina, que hoy día a las cinco de la madrugada se inició una cirugía de extracción de riñones, hígado y córneas, que son los órganos que efectivamente podrán ser trasplantados. Al mediodía de este martes y tras el fallecimiento de un joven de 37 años en residente de la Araucanía, se inició un protocolo de trabajo que se cumplió de manera exitosa al interior del Hospital Regional de Temuco. Lo complejo fue encontrar un receptor compatible. El tiempo jugó en contra, pero la ayuda de carabineros permitió agilizar un proceso que finalizó cuando este avión despegó de la loza del aeropuerto de Freire con un riñón, hígado y córnea. Primero que el paciente sea efectivamente donante de órgano, que la familia acceda a hacer la voluntad del paciente y también que el paciente clínicamente tenga muerte cerebral para poder desarrollar el procuramiento de órganos. El tiempo siempre juega en contra. La coordinación fue compleja porque a veces cuesta encontrar el receptor más adecuado. Las personas no siempre están hospitalizadas o en la puerta del hospital esperando que les avisen que van a ser trasplantadas. Ya en la loza del aeropuerto de Araucanía se encuentra un avión que está en condiciones de despegar y nosotros ya hemos efectuado las coordinaciones pendientes. Entendemos la importancia de aquello, por lo tanto los tiempos son extremadamente importantes. Escoltada por la policía uniformada, debió trasladarse una ambulancia junto a un equipo médico que viajó desde Santiago a realizar parte de un procedimiento que hoy permite dar una nueva oportunidad de vida a quienes se encontraban en lista de espera. La pronta habilitación de un centro de trasplante multiorgánico aseguran permitiría una respuesta más oportuna y dar cobertura a quienes esperan un donante en la zona sur de nuestro país. En la medida que más centros en forma ordenada y organizada puedan hacer trasplante evidentemente van a ser más las personas, los pacientes que van a tener acceso a que cambie su vida a través de un trasplante. El ministerio ya está trabajando para crear dentro de la región de la Araucanía un centro de trasplante donde se van a evaluar las condiciones actuales, los requerimientos y la formación también del equipo que se necesita para poder realizar estos trasplantes. Solo cinco órganos pudieron extraerse, algunos de ellos se quedaron en Temuco y otros ya se encuentran en la región metropolitana. Riñón, córnea e hígado que esperan dar una nueva oportunidad de vida gracias a la voluntad de un joven de la Araucanía quien en vida decidió ser donante. Es importante este tipo de coordinación para poder donar los órganos. Recuerde que donar órganos es dar vida. Cambiamos de tema porque un grupo de subcontratistas denunció a la empresa CLAS por el no pago de sus trabajos en la construcción del proyecto habitacional Valle Costanera de Temuco. Los afectados aseguran que se les adeudan alrededor de 500 millones de pesos y que la constructora habría cambiado de razón social. Un grupo de subcontratistas de Temuco aseguran que la empresa a cargo de la construcción de los departamentos Valle Costanera habría dejado sin efecto los pagos por su labor realizada en la obra desde el pasado mes de marzo. Se trataría de la empresa CLAS la que habría cambiado de razón social a principios de este año dejando sin sus dineros a los empresarios que estaban prestando servicio a la constructora. La obra Valle Costanera que se está realizando en Temuco donde el mandante es la inmobiliaria y cuadra se contrata a la empresa CLAS para que haga toda la construcción la cual a su vez subcontrata todos los servicios de una parte de los que somos muchos subcontratistas que trabajamos en esta empresa y la empresa CLAS a partir del mes de marzo en adelante comenzó a cesar pagos a sus proveedores, a todos nosotros. El grupo de afectados asegura que se le adeudan alrededor de 500 millones de pesos los que corresponden a sus trabajos motivo por el cual comenzaron a sumar apoyos desde el Consejo Regional por el fin de encontrar una solución al problema que los aqueja. Aquí estamos viendo que en una obra donde está involucrado el Estado porque son casas, muchas de ellas, o sea, departamentos son 270 departamentos muchos de ellos sociales entonces estamos viendo que claro, mandatados por el Servio se está dando que el gobierno no asume ninguna responsabilidad ni tampoco fiscaliza el tema y permite que se haga este tipo de figuras como cambiar de un día para otro una razón social de la empresa que está construyendo todo. Aquí estamos hablando de gente que tiene subcamiones a lo mejor un camión, un ripiero con maquinaria, movimiento de tierra si recordamos bien había gente que hasta daba la pensión en alguna empresa que quedó sin posibilidad de cobrar absolutamente nada. Tratamos de contactar a la empresa aludida pero desde el organismo no quisieron referirse al tema mientras que los subcontratistas afectados esperan poder solucionar un problema que los ha afectado económicamente en los últimos meses. Presta atención porque conocimos a un pequeño de solo 10 años a quien le diagnosticaron desde temprana edad una extraña y poco frecuente enfermedad que afecta a su cerebro. Hoy la familia de Sebastián busca una red de apoyo que les ayuda a financiar su costoso tratamiento. A simple vista Sebastián se ve como un pequeño normal alegre, fuerte y divertido pero a sus cortos 10 años carga con una cicatriz que evidencia sus momentos más difíciles. A mí me gusta saltar, bailar zumba, jugar, andar en bicicleta me gusta hacer todos los deportes y ahora con mi enfermedad no puedo hacerlo. Para quienes lo conocen es un joven inquieto regalón de su hermano y mamá. A los 6 años se le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que afecta las arterias de su cerebro. Pasó una cirugía hace como dos meses atrás le hicieron un bypass de venas quiere decir que le insertaron una vena de afuera adentro del cerebro para poder que le fluya más sangre y ahora esa enfermedad es degenerativa con el tiempo se le va a ir expandiendo para el otro lado del cerebro y va a ser lo mismo. Valiente para lo que viene hoy su familia espera todo salga bien ya que esta enfermedad podría comprometer más adelante el hemisferio izquierdo de su cerebro y con ello su motricidad. Sin miedo, él le dice que le vamos a hacer esto y él va porque se quiere recuperar porque quiere seguir bailando quiere seguir jugando con los niños que es lo que más le gusta. Practicamos bastante en cuanto a la lectura su escritura para que así él vaya mejorando y superando cada vez más sus dificultades que presenta de repente. La invitación ahora es para que se una la campaña que lleva a cabo la familia del pequeño Sebastián red de apoyo que pretenden sirva para costear las operaciones que vienen. Acompáñenme, apóyenme que no es nada fácil para mí tener esta enfermedad. Para este viernes 9 de agosto a las 20 horas en calle Aldunate 443 en Temuco están todos invitados a participar de la Zumbatón que irá en beneficio de este pequeño guerrero de la Araucanía. Uno que sin duda con su alegría ha sabido doblarle la mano a este mal que lo aqueja. Así que ya saben, todos apoyar al pequeño Sebastián este viernes en calle Aldunate. Y durante tres días la Universidad de la Frontera será el centro del deporte universitario. Esto cuando representantes de todas las universidades del país sean parte de la reunión anual de FENA UDE cita en la que se analizarán los desafíos deportivos para el segundo semestre. El deporte es un aspecto muy relevante para muchos estudiantes universitarios los que reparten su tiempo entre sus clases lectivas y la actividad deportiva representando sus casas de estudios en diferentes competencias regionales, nacionales y mundiales. Gran parte de esos certámenes son organizados por la Federación Nacional Universitaria de Deportes quienes están reunidos en Temuco para analizar los desafíos para la actividad física durante el segundo semestre. Bueno, los desafíos son variados. Digamos, tenemos objetivos de planificación de lo que es el segundo semestre de nuestra actividad. Todas las competiciones nacionales, 33 campeonatos nacionales que tenemos que ya definir sedes, definir fechas, en fin, toda la actividad del segundo semestre. Adicionalmente a eso tenemos bastantes temas de contingencia que nos ocupan en términos de política deportiva de nuestro sector. La actividad se desarrolla en la Universidad de la Frontera y además de realizar un análisis de lo que se vivió durante el primer semestre se organizarán los torneos nacionales de los cuales uno será organizado por la Casa de Estudios. Bueno, nosotros vamos a ser primero parte del Sudamericano de Volleyball, un evento no menor en el mes de septiembre y también en octubre tenemos la organización del Campeonato Nacional de Balonmano Varones donde el año pasado la Universidad de la Frontera llegó a la final y disputó frente a la Universidad Católica el primer lugar. Entonces estamos muy contentos siempre de poder seguir ofreciendo eventos deportivos donde nuestros estudiantes puedan ser vistos por sus compañeros y sus familiares acá en casa. Uno de los principales desafíos que tienen los encargados de deportes de las distintas casas de estudios que están reunidos en Temuco se centra en ver cómo compatibilizar la actividad física con los estudios llegando a más estudiantes que estén ligados al deporte. Bueno, así como yo lo manifesté aquí toda actividad es bienvenida no solamente es estimular la parte digamos del ejercicio sino que también son otros los valores que se logran a través de la actividad física como es un trabajo como es el trabajo en equipo como es la solidaridad como es la fraternidad la amistad y el compromiso el sentido de pertenencia con la institución hasta el próximo viernes estarán reunidos los representantes de las universidades en la segunda reunión anual de FENAUDE momento en el que continuarán con el fomento de la actividad física en la educación superior así que ya sabe durante estos tres días todo el deporte estará en la Universidad de la Frontera con esta noticia hacemos un pequeño alto en las informaciones y ya volvemos con más UFRO Noticias yo soy David González Díaz ingresé a la carrera de bioquímica bueno yo principalmente elegí la Universidad de la Frontera porque me pareció un lugar donde se me abría la oportunidad de poder estudiar una carrera que era de mi interés y yo elegí la carrera de bioquímica porque me interesaba el área de análisis y para aplicar dentro del área de la salud de la docencia y tal vez seguir estudiando un logro tanto personal como familiar porque siempre tuve el apoyo de mi familia delante de todo tengo la confianza tengo la fe de que voy a poder progresar dentro de la carrera y poder sacar un título universitario y poder trabajar en lo que me gusta continuamos con las informaciones para contarles que un proyecto de ley promete reducir las cuotas mensuales de quienes tengan algún contrato de crédito con alguna institución financiera la iniciativa fue presentada por el gobierno y aseguran permitirá dinamizar la economía beneficiando a los consumidores veamos las personas van a poder cambiarse de banco con mucho mayor facilidad menos trámites y menos costos lo anunció el presidente Sebastián Piñera hace unos días el proyecto de ley de portabilidad financiera busca entre otras cosas ser un apoyo para quienes tengan algún contrato de crédito con instituciones financieras la iniciativa espera ser presentada al parlamento y fue firmada por el mandatario el ministro de hacienda y economía el proyecto de ser aprobado traería beneficios para quienes tienen algún vínculo con instituciones bancarias con la portabilidad tú puedes buscar nuevas instituciones y sin mayores costos es decir con ahorro costos poder acceder a créditos así que en realidad es una verdadera revolución el proyecto permitiría a los usuarios que se encuentran pagando créditos hipotecarios de consumo o automotriz poder cambiarse de banco si considera que otra institución le entrega mejores condiciones el traspaso sería en corto tiempo y en algunos casos sin costo una liquidación de crédito sería el requisito para realizar un trámite que profesionales aseguran aumentaría la competencia en la banca esto tiene que ver con las instituciones financieras que hoy día entregan productos como los que yo he mencionado créditos de consumo créditos hipotecarios etcétera y obviamente hoy día no solamente los bancos están entregando créditos de consumo o créditos personales sino también las instituciones como el retail personas naturales además de pequeñas y medianas empresas se verían beneficiadas con un proyecto de ley que podría generar tasas de interés inferiores a las existentes con la finalidad de estimular el crédito y consumo en una economía que presenta un bajo crecimiento lo que estás permitiendo es así como alguna vez hubo el multicarga la voluntariedad o la oportunidad de teléfono es que las personas a menor costo con menor trámite puedan cambiarse de un banco a otro si es que les favorece la otra propuesta y eso obliga a los bancos a competir si las personas que sacaron un crédito hace 5 años con tasas que en realidad no eran convenientes ahora lo pueden buscar un nuevo banco que pueda llegar nuevas tasas eso va a hacer que la competencia aumente la industria eso finalmente va a favorecer a los consumidores personas naturales además de pequeñas y medianas empresas se verían beneficiadas con un proyecto de ley que podría generar tasas de interés inferiores a las existentes con la finalidad de estimular el crédito y consumo en una economía que presenta un bajo crecimiento en realidad este es un proyecto que favorece a todos los consumidores a todas las pymes a 3 millones 200 personas de familias que tienen crédito Chile es un país que tiene altas tasas de endeudamiento quizás porque en un tiempo era muy fácil para endeudarse así que esto es una gran noticia la economía está más lenta por lo tanto la demanda por crédito debería ser más lenta las empresas los bancos van a tener que competir ya sea por retener clientes o por retener clientes tú me preguntabas ¿cómo se benefician los usuarios la gente común? en eso en tasas tener mejores tasas te van a tener que ofrecer mejores tasas o disminuir las comisiones que te cobran todo eso es positivo desde el gobierno esperan que dentro de los próximos 90 días el congreso apruebe un proyecto que permitiría reducir las cuotas mensuales y aquellos deudores de créditos que decidan cambiarse de instituciones financieras personal de la policía de investigaciones allanó un fondo en cura cautín lo anterior consiste en una diligencia en el marco de la investigación por la desaparición de paola alvarado joven que se encuentra desaparecida desde fines del año 2018 hasta el fondo los prados llegó personal de la pdi para realizar un allanamiento al predio de más de 2000 hectáreas todo esto en medio de la desaparición de una joven que llegó hasta la precordillera de la región de la araucanía en noviembre del año pasado las diligencias se realizaron en ese sector luego que pericias de la policía civil hablamos de georreferenciación telefónica ubicaran al autor confeso del hecho en el lugar junto a la mujer cabe destacar que el único imputado en la causa hablamos de Erwin Aedo Soto declaró ser culpable del homicidio de Paola Alvarado asegurando que el cuerpo posteriormente lo lanzó a las aguas del río Dillo no siendo encontrado hasta la fecha las diligencias que incluyeron un sobrevuelo por la zona se extendieron durante 48 horas encontrar trabajo no es tarea fácil menos ahora cuando los niveles de especialización son más exigentes para ir en ayuda de personas desempleadas nació el programa Fórmate para el Trabajo curso de capacitación laboral que CENSE beneficiará a unas 340 personas de toda la región de la Araucanía Vanessa tuvo que salir de su casa tras la pérdida de un hijo en gestación se dio cuenta que necesitaba un respiro un nuevo impulso para seguir adelante por ella y su familia ahora es parte de un programa que la capacita en el área que ella más disfruta la cocina yo había estado embarazada igual por eso igual la había dejado de estaba en la casa y mucho encierro también mata así que igual dije esta es mi oportunidad aparte que me gusta el tema de la cocina y se dio y estamos acá ahora es parte de un programa que la capacita en el área que ella más disfruta la cocina lo que me motivó a postular a esto lo que pasa es que me gusta la cocina aparte quiero tener ingresos por mi parte también para ayudar más en la casa a mi pareja porque yo vivo con mi pareja y mi hija y para eso y para superarme también como ella otras 340 personas de la Araucanía son parte del programa Fórmate para el Trabajo que capacita en áreas de alta competitividad y donde se requiere de mano de obra especializada con urgencia acá en la región de la Araucanía en cada uno de los rubros donde podamos instalar trabajadores con buenas rentas con buenos sueldos pero por otro lado también que tengan la mejor de las experticias para que también sean el aporte donde deben hacerlo dentro de todo el espíritu del reinventate dentro de todo el espíritu de la reincorporación de las personas que hoy día con 60 años de edad tienen una tremenda vía laboral por delante yo creo que hay que hacer un llamado también a que se incentiven se motiven y se inscriben cursos completamente gratuitos para los beneficiarios dirigidos a personas vulnerables de nuestro país una oportunidad que les permita a mujeres como Vanessa mejorar su calidad de vida en la búsqueda de un trabajo que dignifique su situación a continuación los invitamos a revisar las condiciones del tiempo para Temuco y la región en la búsqueda Gracias por ver el video. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Ufrovisión. Y si quieren conocer detalles sobre nuestra programación o sobre las noticias entregadas el día de hoy, recuerden visitar nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.